El objetivo de esta asignatura era incorporar un microchip, un sensor, que diseñamos nosotros, a un dispositivo que deberíamos pensar y diseñar nosotros con el objetivo de poder controlar la temperatura a la que debe estar. Luego nos preguntamos de ser creativos, así que todos hicieron sus propios proyectos. En realidad, hice un incubador para los niños prenatales. Mi proyecto fue poder medir la temperatura y, según eso, pudimos obtener el incubador caldo o caldo, dependiendo de lo que queríamos, para mantenerlo en el range de 36 a 37 grados. Y con el arduino, que es un microcontroller, pudimos programar todo lo que queríamos hacer. En nuestro caso, hemos diseñado una vinoteca que mantiene el vino a una temperatura concreta. Entonces, con una serie de mecanismos, o bien lo calienta o bien lo enfría. Hemos puesto todos los conocimientos que teníamos de electrónica, que hemos ido aprendiendo durante estos años, en práctica. Y, al final, es bonito porque es un proyecto que lo haces tú con las manos, en el que trabajas tú todo, diseñas todo y, bueno, pues al final el resultado merece la pena. Lo que han hecho terminando con una maestría de completamente diferente. En referencia a practicaciones tal como los dibujos de CAD, se implementaron en muchos modos. Deve que haces que hicieran su control de la forma en diversas cosas más, en muchas varias formas. Hay everything como cofiemakers, incluir incubadores, a fuerzas para prenatal de las babies y lo que entretenía en medio. Así que fue como para ver su creatividad, cómo se aplicó lo que efectuó a su proyecto y ended up with completely different devices.